El título del mensaje del día de hoy se llama ¿Quién dijo miedo? Es una pregunta. ¿Quién dijo miedo? Los muchachos dicen ahora el miedo lo dejamos en la gaveta. Y así es que debe ser. La vida del cristiano no debe ser una medida en la que nosotros tengamos miedos. ¿Cuántos le temen a algo aquí? ¿Cuántos le tienen miedo a algo? Yo por mucho tiempo le tuve miedo a los vampiros. Y yo veía una película de vampiros. Me encantaban las películas de vampiros, pero las películas de vampiros no me dejan dormir. Mira, uno va al cine, uno paga en el cine para que lo asusten a uno. Todos tenemos miedo. Todos tenemos miedo a algo. Pero yo quiero recordarles lo que la palabra del Señor dice en 2 Timoteo 1, versículo 7. Y dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía sino de poder, de amor y de dominio propio. La cantidad de cosas que nosotros le tenemos miedo olvídate desde un lagartijo hasta la cosa más grande la gente que le tiene miedo a los lagartijos y si hay un lagartijo en el cuarto ellos se van. Y yo no estoy diciendo que sea Alicia. Alicia no es. Es otra persona que me parece a ella. Este... Hay quien le tiene miedo a las cucarachas, hay quien le tiene miedo a los murciélagos, hay quien le tiene... Todo el mundo le tiene miedo a algo. Todo el mundo le tiene miedo a algo. Hay gente que tiene unos miedos que son aún mayores. Hay gente que le tiene miedo a la muerte. Si usted le tiene miedo a la muerte usted tiene un problema bien serio. Porque usted le tiene miedo a lo único que él tiene seguro. La muerte está al lado de la oreja como decían en el barrio mío. Es inevitable. Y si nosotros entendiéramos lo que es la vida con Cristo nosotros nos daríamos cuenta que la muerte no tiene por qué ser un enemigo. El apóstol Pablo dijo si yo me quedo vivo, si yo vivo, para mí vivir es Cristo. Pero para mí morir es ganancia. Porque yo me voy entonces y estoy con Cristo. La única manera de vencer el miedo a la muerte es teniendo una relación con el que venció la muerte. Usted ve. La única manera en que usted no le tiene miedo, usted no tiene temor de morirse, es si usted tiene una relación personal con el que dijo yo soy la resurrección y la vida y el que en mí cree aunque esté muerto vivirá. Esa es la única manera que nosotros podemos vencer ese miedo a la muerte. Se puede morir sin temor si se ha vivido con Cristo. Se puede morir sin temor si se ha vivido con Cristo. Las últimas palabras de Jesús en la cruz fue Padre en tus manos encomiendo mi espíritu. Triste sería el caso si no tuviésemos un Padre a quien entregarle el espíritu a la hora que nos toque partir de este mundo. Así que si escuchares hoy su voz no endurezcas tu corazón. El día de salvación es el día de hoy. Dios no le prometió el día de mañana a nadie. Así que si escuchares hoy su voz no endurezcas tu corazón. Esteban cuando estaba siendo apedreado tuvo una visión y vio y vio los cielos abiertos y el Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Si tú reservaste en Cristo una morada eterna no tienes que tenerle miedo a la muerte. Te repito de la única manera que se puede morir fácil de una manera fácil es teniendo una relación con Cristo. El que dijo bueno a Cristo se le conoce de tantos nombres a mí me gusta uno que más lucado le puso un nombre que le llamó el asesino de la muerte. Hay gente que le tiene miedo a la soledad. Si nosotros entendemos los conceptos bíblicos y lo que es la vida cristiana el cristiano puede estar solitario pero nunca está solo. Escúcheme una cosa es estar solitario otra cosa es estar solo porque la compañía del Espíritu Santo David ya no dice que vino a estar con nosotros él está con nosotros y él está en nosotros. Quiere decir que podemos contar siempre con la presencia de Dios y siempre estamos en su presencia. Hay gente que le tiene miedo a ponerse viejo yo ya tú leí hay gente que dice yo tengo miedo que pase lo peor hay gente que tiene miedo a no ser aceptados por otros hay gente que tiene miedo a la opinión ajena hay gente que tiene miedo a enfermarse no yo no como eso porque eso enferma muchacho hay gente que tiene miedo a perder su salvación es imposible perder algo que se recibió como un regalo escúchame nadie puede perder la salvación porque la salvación tuya y mía depende de Cristo ahora eso no quiere decir que tú te puedes vivir la vida de pecado porque la vida dice que si tú me amas tú cumples mi mandamiento en el momento que tú vives una vida desordenada está demostrándome que Cristo no vive en ti no quiere decir que no es que no es un derecho no es que tú pierdes la salvación como el que pierde las llaves no 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 la salvación es un regalo de Dios que depende exclusivamente de la obra de Cristo en el Calvario quiere decir que como es un regalo tú no lo puedes perder de la misma manera en que tú recibiste el regalo tú lo recibiste de la misma manera lo puedes negar y de la manera en que se pierde la salvación si es que se perdiera en esa es en negar a Cristo después que lo has conocido pero eso es un asunto teológico ahí que discutiríamos en otro tiempo la idea es que hay gente que tiene miedo a pecar para no perder su salvación y si la salvación se perdiera por pecar ¿quién sería salvo? nadie sería salvo pero hay gente que tienen ese ese conflicto en la mente yo vivo confiado de la gracia de Dios quiere decir que todos mis pecados los de ayer los de hoy y los de mañana fueron clavados en la cruz de Cristo y la Biblia dice que Dios tomó cuando Cristo murió tomó la carta de decretos que no me era favorable y las clavó en la cruz con Cristo quiere decir entonces que mi salvación está garantizada porque no depende de mí depende de su fidelidad amén la lista sería demasiado extensa para nosotros empezar a hablar sobre las cosas que la gente le tiene miedo gente que le tiene miedo a un montón de cosas cuentan que una vez este hombre tenía un miedo era una fobia él no se quedaba solo en ningún lugar porque él trabajaba en los ferrocarriles y entonces ellos viajaban con muchos vagones que cargaban cosas congeladas eran muchos freezers de esos que son como un son como un vagón pero que es un freezer entonces pues un día se quedó encerrado en uno de ellos y cuando le encontraron al otro día el tipo estaba aterrado imagínese usted porque ese era su miedo ese era su temor cuentan que cuando lo encontraron él mostraba las características de alguien que fue que murió congelado sin embargo la temperatura no bajó de los 50 grados quiere decir que fue el miedo el que lo mató no fue la temperatura porque lo que te va a matar es lo que tú le tienes miedo más adelante en el mensaje vamos a verlo y como le dije que esto era algo que ya ustedes han escuchado yo le voy a dar rapidito en el libro de Hechos perdóneme en el libro de Reyes en el capítulo 17 en adelante usted ve la historia de Elías ¿cuántos de nosotros nos consideramos valientes? davante la mano vamos a ver que yo voy a hacer una encuesta aquí valiente yo soy valiente yo soy valiente porque me tiran una cosa allí en Colombia que aquello iba como a 5.000 pies de altura y yo soy valiente porque el valiente no es el que no tiene miedo valiente es el que hace las cosas a pesar del miedo y el día de hoy yo creo que Dios nos quiere equipar con esta palabra para que nosotros mira hay empresas y aquí hay empresarios que todavía no han puesto su primer dólar a funcionar aquí hay gente que tiene planes que Dios le ha dado destreza y Dios le ha dado habilidades que Dios quiere que tú las eches a correr pero tienen miedo hay gente que anyway seguimos en el mensaje porque no me quiero salir Elías era un hombre valiente en el primera de Reyes capítulo 17 en adelante usted lo lee en su casa usted va a ver la vida de Elías Elías tuvo la valentía y el coraje de ir donde el rey Acap y fue donde él le dijo mira rey te voy a decir algo no va a llover más y el rey pero ¿y por qué? porque yo dije y no va y no va y no va a volver a llover hasta que yo vuelve y lo diga y se fue era que tipo bravo tuvo la suficiente valentía salió de allí fue donde una viuda y esta viuda lo que le quedaba era un lonchecito lo que le quedaba era un almuerzo para echarse a morir él ella y su hijo pero él le dijo no, 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 no mira dame a mí primero una torta prepárame a mí primero un almuerzo y la harina y el aceite no va a escasear en tu casa por lo largo de la sequía eso se necesita primero valentía fe y fuerza de cara porque para tú ir donde una persona que lo que le queda es su último almuerzo y decirle no te lo comas tú dámelo a mí ahora no ahora los predicadores modernos ellos lo hacen con una facilidad que yo no sé mándame tu cheque seguro social que Dios te va a sanar el hijo ahora lo hacen con una facilidad que yo esos no tienen fe ni tienen valentía lo que tienen es cara dura esos son otros 20 pesos el rey Acap porque acuérdense cuando el profeta decía algo era lo que el profeta decía el profeta dijo no va a llover más y dejó de llover y Acap lo está buscando para matarlo donde lo agarre lo mata él fue donde Acap y le dijo mira aquí estoy y es más vamos a citar al pueblo entero y él tuvo la valentía de pararse frente al pueblo entero y le empezó a regañar al pueblo estamos hablando de un pueblo que estaba acostumbrado a linchar a los profetas y le dijo hasta cuando ustedes van a seguir claudicando en dos caminos es Dios o no es Dios su Dios decidanse hoy y dijo traigan a los profetas de Baal y a los profetas de Asera 450 de cada uno y ellos hicieron un altar y dijeron ahora vamos a mira que valiente es este tipo este tipo agarró y empezó a hacer un duelo entre Dios y los dioses de Baal y Asera y le dijo el Dios que responda con fuego ese es el Dios que es verdadero y no hay que seguir otro sino a ese Dios y ellos empezaron a gritar y se cortaban y empezaron a hacer un montón de ritos y cosas pero no bajó fuego Elías simplemente se arrodilló le pidió a Dios y Dios bajó fuego del cielo consumió todo el altar entonces mandó degollar a todos los profetas o sea yo veo la sangre y me pongo nervioso este tipo degolló 900 profetas Elías era un tipo valiente Elías era un tipo definitivamente Elías era un tipo valiente pero después de haber hecho todo eso Jezabel se levanta y le dice o sea le manda una amenaza le dice como yo coja a Elías lo voy a picar lo voy a picar en canto y lo mismo que le hicieron a mis profetas le van a hacer a él y lanzó una amenaza y lo que no lograron 450 profetas de bajar y 450 profetas de acera lo logró la amenaza de una mujer entonces a Elías le dio miedo para que usted vea que el miedo puede ser relativo en el lugar en que te agarren la vida hay gente que son muy bravos cuando las circunstancias están a su favor ahí cualquiera es valiente cuando no hay amenaza ahí cualquiera es valiente cuando tú tienes el sartén agarrado por el mango así cualquiera cuando no te han diagnosticado todavía la enfermedad tú eres bien bravo y bien duro pero que pasa cuando te diagnosticaron la enfermedad cuando el problema tocó a la puerta y tú no encuentras la solución ahí es cuando se sabe si de verdad eres valiente o no este hombre arrancó a correr y en el capítulo 19 de Reyes en adelante vemos que lo que él hizo fue que todo se desarrolla en una cueva porque lo primero que hace el miedo es que hace que te escondas lo primero que hace el miedo en tu vida es que hace que te escondas y que hizo él se metió en una cueva mire desde la cueva no se puede ejercer el ministerio no se puede ser responsable como padre o como esposo no se puede llevar a cabo el trabajo eficazmente cuando la gente vive encerrado en sus temores y en sus miedos no puede ser efectivo en nada de lo que emprende si tienes miedo no empiezas el negocio hasta que se te quite el miedo ¿entiendes? o sea la idea es que lo emprendas aún con el miedo la idea es que no te encierres en ese temor no te encierres en ese miedo no te encierres en el que no tienes el dinero suficiente no te encierres en que las circunstancias están demasiado difícil para yo empezar ahora si Dios puso en tu corazón algo hazlo hazlo independientemente lo que esté pasando en tu vida si usted lee la Biblia en el capítulo 19 el ángel le dijo vamos que tengo un trabajito para ti ¿qué hizo él? se metió a la cueva la razón por la que estamos teniendo derrotas en nuestra vida es porque estamos estamos en la cueva y salimos de la cueva a la iglesia pero volvemos a la cueva tan pronto salimos de la iglesia ¿cuál es la...? esto suena ¿en qué cueva te estás metiendo tú? porque todos tenemos un lugar en donde el temor nos ha llevado muchos de nosotros es la inactividad muchos de nosotros estamos metidos en una cueva de ese temor me tiene que yo no me atrevo salir afuera a hacer lo que se supone que haga lo que no logró el accidente lo logró la noticia de que te van a darle yo hay gente que ha enfrentado la vida cara a cara se han enfrentado con dificultades difíciles de verdad pero pero una amenaza ha logrado más que lo que logró el verdadero problema no vienes a la iglesia domingo porque tienes que salir a buscar dos o tres pesos pero tienes porque tienes miedo que te boten del trabajo y estás ahorrando por si acaso me botan del trabajo y eso pasa mientras vivas de esa manera estás encarcelado la situación logró amedrentarte y eres preso de tu temor eres preso de tu miedo cuando tú empiezas a depender de lo que tú puedes proveer para ti mismo y no eres capaz mira que mira que este hombre había hecho un acto de heroísmo brutal este hombre mató 900 profetas este hombre con la palabra de él bajó fuego del cielo con su palabra se detenía la lluvia y con su palabra volvía a llover pero todo eso lo hizo cuando estaba confiando en Dios mientras él quitó la confianza en Dios a falta de confianza lo que viene es temor lo que viene es miedo te convierte en un ser inconsistente primero que es lo primero que hace te manda a esconderte en una cueva después te convierte en un inconsistente mira lo que le pasó el día mira el día dame el próximo verso mira esto viendo pues el peligro o sea esta mujer como que se llama ella quien yo voy a comprar un para despertar la gente cuando llega eso que alguien me está durmiendo ok viendo pues el peligro Jezabel dijo lo voy a matar viendo el peligro se levantó y fue para qué para salvar su vida y vino a ese sitio que está en Judá y dejó allí a su criado y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse pero espérate el tipo está deseando morirse porque no te va donde te están buscando para matarte usted está viendo la inconsistencia estamos aquí usted está viendo la inconsistencia el tipo no me van a matar déjame correr como diría tres patines mejor muerto antes que perder la vida porque el tipo lo están buscando para matarlo y es para que no lo maten se va a otro sitio a decirle a Dios que lo mate porque cuando tú tienes miedo empiezas a hacer cosas locas empiezas a hacer cosas que no tienen sentido eres inconsistente en la forma de hablar y en la forma de actuar deja de trabajar y ahora que tienes más tiempo para venir al templo y gozarte con los hermanos no vienen cuando tenían cuando tenían trabajo hacían sacrificio hacían 100 sacrificio para venir entonces ahora que no tienen trabajo ahora no vienen inconsistencia ¿usted ha visto esto? gente que la gente que los botan del trabajo y lo primero que piensa mira lo que es el temor mira lo que es el miedo yo y a rayos yo que iba a cogerme unas vacaciones déjame cogerme las vacaciones ahora por si acaso no me las puedo coger después si te acaban de botar que entonces gastando el dinero y eso ¿me entienden? la persona que vive con temor la persona que vive con miedo vive de una manera inconsistente piensa una forma inconsistente las personas ¿por qué usted cree que hay una mujer que le están dando puño, palo y bofetá en la casa y esa mujer sigue con ese hombre? porque tiene miedo porque tiene miedo o quizás tiene miedo a quedarse sola o quizás tiene miedo que no se le pegue a nadie más o que sé yo que miedo podrá tener pero es una inconsistencia no, no él me quiere fue que yo me la busqué eso es una inconsistencia ¿por qué? porque cuando la gente está metida en ese miedo son inconsistentes su forma de pensar no es razonable no se puede razonar con ellos y le dan una pela y viene la mujer después y pone una querella pero a los dos días quita la querella eso es inconsistencia ¿por qué? porque tiene miedo y todos en la familia tenemos a alguien así ¿es o no? que todos hemos pasado hemos tenido en nuestra familia alguien que es como una pandereta cada vez que se suelta una galleta la agarra la pobre mujer pero la mujer lleva 20 o 30 años con el mismo hombre abusador que empezó a abusar de ella del día primero esto no estaba en las notas pero qué bueno que lo dije en el verso 5 dice que se quedó dormido o sea que el miedo te da sueño o sea te paraliza se termina la pasión lo que antes te movía ya te es indiferente vienes a la iglesia comes de la palabra de Dios y te vas a dormir hasta el próximo domingo ¿qué tú haces con la palabra que recibes aquí? ¿la llevas por obra? ¿o la miras por dos días y ya los dos días se te quitó la emoción y después vamos a ver con qué sale el pastor ¿qué título le vas a poner ahora el próximo mensaje? la gente con miedo con temor es gente que vive desanimada es gente que no está activa hay gente que no que no sale afuera le da miedo todo están metidos en la cueva y cambia las perspectivas de la gente la gente que está en miedo en temor las perspectivas están cambiadas llega Dios y Dios le dice mira donde tú estás Elías verso 10 dice mira lo que él le contestó a Dios dice he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos porque los hijos de Israel han dejado un pacto han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida en otras palabras lo que le está diciendo a Elías a Dios es Dios yo me escondí por tu bien le dijo yo me escondí para que te vaya bien a ti porque está diciendo yo soy el único que está pasando por esto ustedes no entienden todo el mundo me está diciendo que salga de la cueva porque ustedes no entienden que yo soy el único que está pasando por esto nadie más tiene problemas yo soy el único que está pasando por esto él se creía que era el único estaba deprimido y acomplejado creyéndose que había ocurrido una masacre y el único que había salido ileso era él lo que pasa es que está aterrado tiene miedo y la oscuridad y la frialdad de la cueva le parece mejor que la vida afuera esto nos va a pasar a todos nosotros si nos hacemos víctimas del miedo del terror del terror a que nos dejen del terror a que no nos quieran de ese miedo que le da a uno a que y si hablan de mí vas a ser esclavo en una cueva y él no se veía como el hombre que mató a los profetas de Baal el que convocó al pueblo con un encuentro con Dios al que hizo que se terminara la sequía sus perspectivas cambiaron y ahora el que sacaba pecho y se comportaba como un león ahora está hablando como un gatito porque tiene miedo porque tiene miedo si usted sigue leyendo dice la Biblia que Dios se presentó él está metido en la cueva Dios se presentó entonces vino un gran dice que vino un gran viento un viento que desbarataba todo y Dios no estaba en ese lugar Dios no estaba ahí y dice que después del viento vino un terremoto pero Dios tampoco estaba ahí y dice que después del terremoto vino un fuego y Dios está haciendo manifestaciones pero Dios tampoco estaba en el fuego sin embargo estaba en un silbido apacible cuando tú tienes miedo Dios no viene a tratar de asustarte más de lo que tú estás él viene a abrazarte lo bueno de nuestro Dios es que él no viene a meterte más miedo él viene a abrazarte y enseñarte que yo también me puedo manifestar en la quietud de tus temores yo también puedo manifestarme en la quietud de tus dolores y sanar tu alma dentro de las circunstancias que estás pasando pero tienes que salir de la cueva Dios quería presentarte de otra manera quería manifestarse de otra forma quería darse a conocer desde otro ángulo el problema con nosotros es que hemos aprendido a conocer a Dios de una sola forma y Dios tiene que manifestarse con el viento fuerte o si no, no es Dios o se tiene que manifestar con el terremoto que me mueva que me tira para arriba y me dé contra el piso pero Dios no está Dios está en el silbido apacible en que tú puedas entender de que Dios quiere manifestarse de otra manera Dios quiere hablarte de otra forma Dios quiere que tú puedas experimentar su presencia desde otra forma de otra perspectiva el peligro es peligroso querer encontrar a Dios en la misma forma todo el tiempo porque hay momentos en que en que Dios quiere acariciarnos con su presencia ponme el verso 10 y es que usted lo lea vamos a hacer este ejercicio vamos a ponerlo en perspectiva Dios llegó y dijo Elías ¿dónde tú estás? tuve un vivo cedo de Jehová y ese es el verso 10 después del verso 10 vino la manifestación del viento vino la manifestación del terremoto vino la manifestación del fuego y el sirvido apacible y Dios vuelve y le pregunta Elías ¿dónde está? el verso 10 es ese dale el verso 14 que es el verso ¿cuál es la diferencia que usted ve en los dos versos? dale para atrás ninguna ¿sabe por qué? porque cuando tú estás en esa cueva del miedo la excusa siempre es la misma Dios acaba de manifestarse delante de él y él le puso la misma excusa que le puso antes de manifestarse el verso no dice nada distinto dice exactamente lo mismo porque cuando nosotros estamos en esta situación vivimos de excusas y les expliqué en alguna ocasión una excusa es una cosa una razón es otra usted tiene razones porque hace las cosas usted puede también buscar excusas porque hacerlas usted tiene razones porque no hace las cosas usted también puede buscar excusas porque no hacerlas cuando Dios se presenta delante de Elías y le pregunta por segunda vez Elías le dio a Dios la misma excusa que le dio antes de la manifestación ¿por qué? porque todavía estaba dentro de la cueva en el verso 13 dice que cuando Elías le fue a contestar a Dios se quedó en la puerta de la cueva no estaba dispuesto a salir a encontrarse con Dios fuera de la cueva pero Dios le dijo a Elías y hoy te dice a ti sal de la cueva del temor sal de la cueva del miedo mientras estemos en miedo mira ¿sabes lo que ¿sabes lo que ocasionó todo el caos que tenemos en el mundo? el miedo a Eva está en el Edén y viene el diablo y le dice no, no, no Dios te está mintiendo sino que si comes de esto no morirás sino que serás como Dios y ella le dio temor de no ser como Dios cuando ya era como Dios aquí es donde Dios te dice ¿qué fue lo que Dios le dijo? Dios le dijo mira espérate negro levántate que hay que ungir otro rey en Samaria y yo me reservaré siete mil rodillas que no se doblarán ante Baal aquí es donde Dios te dice que todavía hay trabajo que hacer que no tienes que temer que Dios se ha reservado siete mil rodillas que no se doblarán que no está solo en tu prueba que aún hay gente que está pasando por las mismas cosas que tú estás pasando o peores que las que tú estás pasando y nosotros estamos aquí lloriqueando nuestra miseria cuando hay otros que están pasando las peores en otros lugares y son fieles a Cristo Carlos creo que fue el que compartió en Facebook una masacre allí como de ¿cuántos eran? como cinco o seis cristianos en Irak o en Irán no sé dónde ¿cuál era su único pecado? ¿cuál era su único delito? seis cristianos y estos cristianos los arrodillaron y porque son tan coberdes que ni le podían disparar de frente de espaldas les vaciaron las metralletas esas en la cabeza y masacraron a esos cristianos porque eran cristianos y tú estás llorando porque están a punto de darte de off y tú dejas de venir a la iglesia porque 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 tienes que ir a Disney excusa son excusas déjeme ver qué hora qué hora tengo nosotros llevamos una hora aquí una hora que estamos reunidos ya han matado cuatro cristianos en los que nosotros estamos reunidos hay gente que está pasando por cosas como la que tú estás pasando o peor no te creas único en el dolor porque el dolor es una realidad humana es más hay gente que la están pasando peor que tú no porque no tengan problemas sino porque no tienen a Cristo y tú tienes a Cristo y Él es mi paz Él es mi príncipe de paz que dentro de las circunstancias que yo viva yo estoy confiado de que yo tengo en cielo en el cielo una mansión y yo no le tengo miedo a los que puedan matar el cuerpo pero yo le temo a el que puede enviar mi alma al infierno de eso es lo que la Biblia nos habla hay siete mil rodillas que todavía no se han doblado a Baal y están pasando por la misma condición en que tú estás ¿por qué aquellos pueden ser fieles y tú estás metido en una cueva? yo no sé cuál es el miedo y el temor que tú tienes no sé cuál es pero tenemos que sacudirnos de ese tipo de sentimientos todavía Dios cuenta con nosotros todavía Dios tiene reyes y profetas por ungir y Dios quiere utilizarnos a nosotros tu futuro será glorioso que Dios Dios tiene carruajes si usted busca la historia de Elías lea la historia de Elías ¿sabe lo que Dios hizo con Elías? vino un carruaje de fuego y lo montó y se lo llevó o vino un carruaje de fuego después vino un torbellino y se lo llevó al cielo Elías nunca se murió y Dios tenía eso preparado para él pero Dios no puede mandar un carruaje de fuego a una cueva como Dios tampoco puede sacar un empresario de un cobarde y Dios no puede sacar el ministro que quiere sacar de ti de alguien que tiene miedo para hacer que al frente hablar no, no párate porque el cobarde de los cobardes no se ha escrito nadie nada usted venga aquí y usted se para y usted habla usted vaya y emprende ese negocio que Dios le ha puesto en su corazón que usted emprenda empréndalo y si fracasa se levanta y vuelve y no emprende de nuevo porque si Dios lo puso en tu corazón es que es una posibilidad en ti no le tengas miedo al fracaso porque el miedo al fracaso te mantiene fracasado nadie puede ser desaltado de la cueva nadie ha llegado ha sido llevado al cielo un torbellino desde una cueva para poder ver el final del propósito de Dios en tu vida no puedes tener miedo la mayoría de las veces nosotros terminamos como es cuando tenemos miedo terminamos sufriendo lo que tememos mire por el temor Elías fue obligado a esconderse por el temor Pedro fue el temor el miedo obligó a Pedro a hundirse mientras caminaba sobre el agua el miedo obligó a los hijos de Israel a morir en el desierto obligó a Job a perder sus hijos y sus bienes obligó a Pedro a negar al maestro obligó a Pablo a perseguir cristianos obligó a Noemí a perder su esposo y su hijo obligó a Eva a comer del fruto prohibido el miedo porque si tú vives con miedo vas a terminar víctima de lo que tanto le temes Pedro está caminando sobre el agua el tipo está caminando sobre el agua y que era lo que él tenía miedo de hundirse que terminó haciendo se hundió entonces ahora él tiene miedo de no hacer lo que no quería hacer mira porque porque el miedo te va a obligar entonces a que tú actúes en ese miedo vas a provocar tu propia desgracia los hijos de Israel que era lo primero que decían cuando le faltaba comida nos trajiste aquí a morir o sea tenían miedo a morirse en el desierto que terminaron haciendo se murieron en el desierto Job tenía sus hijos y él ponía un sacrificio por cada hijo por si acaso habían hecho algo malo no le fuera a pasar algo a sus hijos que fue lo primero que le pasó cuando vino el ataque se le fueron a pique los hijos Pedro terminó negando a Cristo porque tenía miedo de no negarlo y dijo no, no yo no lo negarán otros pero yo no terminó haciendo aquello que temía Saulo de Tarso tenía miedo que el evangelio avanzara y se fue a matar el cristiano pero que fue lo que pasó terminó siendo él el instrumento para que el evangelio avanzara porque lo que tú le tienes miedo va a ser lo que vas a sufrir Job dijo lo que tanto me temía me sobrevino Noemí se fue a Moab con su esposo ¿por qué? porque había hambre en Belén se fue a Moab porque tenía miedo de morirse de hambre sin embargo regresó a Belén sin esposo y sin hijos Eva tenía el temor de morir y terminó muriendo y no solamente eso que terminó dejando como herencia la muerte todos tenemos miedos el que diga que no tiene miedo de algo miedo tengo yo de que usted diga que no tiene miedo de algo porque entonces tengo que bregar con un espíritu de mentira pero el Señor te está diciendo hoy sal de la cueva porque el miedo no resuelve nada cuando empezamos aquí hace ocho años yo tenía miedo pero pero de nuevo el miedo el miedo es normal lo que no puede hacer el miedo es meterte en una cueva lo que tú no puedes permitir es que ese miedo te neutralice un amigo cuando estaba yo a punto de tomar la decisión si me iba a quedar con la iglesia o no él me dijo bueno usted ve cuando usted va a buscar consejo no busque consejo de gente de Dios él me dijo tantas cosas que ustedes han logrado hasta ahora hay una visión establecida hay una forma de ver las cosas va a venir otra persona y va a a tratar de de entablar otra de establecer otra 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 visión que se yo y me dijo pero en fin de cuentas el ministerio te va a hacer mejor a ti me dijo así y yo pues yo dije pues está bien le meto mano y yo de verdad le digo que el ministerio me ha hecho mejor me ha hecho mejor y y por supuesto estoy bien lejos de donde debo estar pero créeme que estoy bien lejos de donde empecé pero no tuve miedo a la hora de meterle las manos al arado y vamos a vamos a entrarle a esto lo peor que pueda pasar es que fracase y si fracaso me voy con la satisfacción de que no le cogí miedo de que le entré cuando tenía que entrarle es que yo tengo miedo porque si yo salgo de esta cueva la gente va a ver mis debilidades la Biblia dice diga el débil fuerte soy el apóstol Pablo sabía que tenía debilidades eso no le impedía que él fuera a predicar porque él decía porque yo he descubierto algo en Dios es que cuando yo soy débil entonces que soy fuerte porque la gracia de Dios se hace palpable en mi vida en medio de mi debilidad hay gente que tiene miedo que le vean las debilidades vean todas las debilidades que ustedes crean si ustedes quieren buscar debilidades mira aquí estamos nos sentamos y yo te las cuento pero algo estoy convencido yo que el que empezó la buena obra en mí la terminará la perfeccionará Dios no me sacó de las calles donde estaba perdiéndome me va a sacar de las calles para dejarme ahora a mitad de camino no, no el que me sacó de las calles es capaz de terminar la obra que empezó en mí yo no tengo que tenerle miedo a nada lo que la vida me enfrenta porque en fin de cuentas el que empezó fue él no fui yo el salmista decía aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón aunque contra mí se levante guerra yo estaré confiado es la gente confiada la única que es capaz de matar 900 profetas la gente confiada en Dios es la única que es capaz de decirle al cielo que no llueva más y no llueve más es capaz de decirle al cielo que envíe fuego y envía fuego porque la confianza de Elías antes de meterse a la cueva no estaba puesta en sus habilidades es imposible que un hombre pueda hacer eso su confianza estaba puesta en Dios y mientras mi confianza no esté puesta en mí yo no tengo que tener miedo porque aunque un ejército se acampe contra mí no temerá mi corazón el salmista decía yo he puesto en Dios mi confianza así que soy bienaventurado feliz dichoso porque dice que bendito es el hombre que confía en Él Dios puso en tu corazón una empresa arranca todos los que tienen habilidades aquí que pueden hacer dinero con sus habilidades rompan háganlo mi Dios puede suplirá todo lo que haga falta conforme a sus riquezas en gloria si Dios lo puso en tu corazón si Dios te bendió con esos talentos métele mano a la vida sal de la cueva Dios te dio una visión con la visión viene la provisión para esa visión el salmista decía no temeré al terror nocturno ni saeta que vuele de día ni pestilencia que anda en la oscuridad sal de la cueva del temor sal de la cueva del miedo porque el miedo te va a aprisionar vas a llegar a 80 90 años vas a mirar hacia atrás y vas a lamentarte de todo lo que pudo haber sido y no fue todos los viajes que pudiste dar todas las vacaciones que te pudiste tomar todos los cruceros que pudiste ir todas las cosas que pudiste disfrutar pero que no la disfrutaste porque te quedaste encerrado en esa cárcel del miedo el salmista decía aunque yo ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo sal de la cueva del temor sal de la cueva del miedo porque Dios está contigo y el salmista decía Jehová está conmigo no temeré lo que me pueda hacer el hombre y quiero terminar con esta con este versículo que también lo dijo otro salmista he aquí Dios es mi salvación me aseguraré y no temeré porque mi fortaleza y mi canción es Jehová quien ha sido salvación mía con un Dios así porque hay que temer un Dios tan poderoso como cantábamos quien quien como Jehová que abrió el mar para que pasara el pueblo como no va a abrir el mar de tus finanzas para que tú puedas lograr lo que lo que él puso en tu corazón que podías lograr el día de hoy yo vive sin miedo o sea déjame déjame refrasear eso no dejes que el miedo te ate no dejes que el miedo te meta en una cueva no dejes que el miedo te detenga el miedo va a venir el miedo va a venir pero la vista desde las alturas es gloriosa una vez tú sobrepasas el miedo de al principio yo me tiré en la cosa que hay en Colombia y me dio un miedo al principio yo dije esta cosa se voltea y me da contra el monte pero no ese era miedo aquí en mi mente yo hice 100 escenarios de las cosas que podrían salir mal se corta esa cosa yo me caigo por ahí para abajo mire y en tu vida pueden haber muchas cosas que salen mal muchas pero piensa que contigo está el Dios que abre los mares que manda a callar las tormentas el Dios que es capaz de él es fabricante de amaneceres y él puede hacer un amanecer tan bello como el que yo vi los otros días ahí en la playa como un Dios que hace una cosa tan bonita no va a poder manejar las simplezas de mi vida confía en Dios porque la Biblia dice bienaventurado el varón que en él confía vamos a inclinar nuestros rostros y oramos